Tienes seguro Tienes un inercio 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 y el átamax no dagmu, a dinnun yemmilbica anduona mnau yetrraga gataw yihim ba ndiyo ndalla admaq tamelkaatw cha chen ba a hunsat ma kalinx amru katalayu yediopyaak fluo xe tadamatu a hunawi aas xekwayna an gab gabi sabbar marra jorchen jilaxu mqmet chadlu nan tam admaq tamelkaatw cha chen ndetal madow vidiyo n laik na xir yadragaatxu nditz jamru El reino de los que nos comentó en el video. Unet nga'n nga't i-yaddera i-gallet a'l-n-demi balaw. Unet a'on birafdim jeteraddu i-yemi meslu jetergraytaw l-laġoq. Unet a'on i-yetanak garrumdaw. A'onim bec'fn i-yeggallabwe a'l-lut dagmu hulet bota ta'kaflaw i-zalfuatxaw jemmruwal. Unet bemenna garratxaw ganduk fil i-yezalefa m'a'tsiaward li la'w kifl dagmu tornet beck an i-yalam i-genjal. Unet a'on ke mesakarut meka'kelm ka'zik ad-dem si wana'n jel yenabarow. Professor Aoutz manggist betdegagami yemmina granin. Unet n'yemi mesakaru l-hulli nga't i-yew kadderu yet graytaw l-laġoq maha'kel. Za gardiyanu l-usika sa'n tseketlu a'n dubamohon b'zotxin a'n gabgobol. Professorum si nga'garr kashre'nna ka'aqsum nawari kahone sa'wgar ma'gna'yeta a'chonna. Ba' sammut nga'garr d-destinyamohon a'chon gil s'gall. Ketamoha yoi yani propaganda mashin ndem ya'nnaf fiso sa'yon. Andim bebon b'ndalti mittatxinna. Ba' ketamoha gudanawo xlay. Andim yetakus liwud ndalti ka'yedanna. Salam ma'hunun yet reddaw huzbu. K'as b'akas wada salamawi nuru. Yetamal l-lessa ma'hunun betlea yu ye ma'habarawi yet s-sirgazso xlay. Yasa wak'a ndem i-gganyamnaw yet agan l-lessaw. Ba' jagnaw meklaa ki asrawit b'mi marraot m-mirtor. Yee a'jjun ya'ganyam yee migganyam yee a'shabbariu yee huat budillay. Ma'brik a'witkaatwoc a'hunun ndekat talumnaw. Ba' zariw ilet kamal edaw huzlesa't lay. Yee a'yir hayl yesaw alba a'ru planuch waynim dronuch. Ba' makalim verstiak kababi ba'wesadut irmijja. A'da genya yee konkreet mishigwoc b'rkata yee huat ta'da kiwoc hulet tank. A'nd zuhya sustanna, a'nd medf katekim ujj ndet dirgim. Yee huat ta'dirawi minjoo chaachin a'rregaq dawal. Ba' ma'lidaw yee nabbarim yee mebrik a'witkaatim. Ka' and gizee balay b'mim milalis. Yee ta'wesadim. Yee tsa karmijjaah ndonam nou. Yee huat ta'dirawi minjoo chaachin yee gallisut. Ba' a'da kalay b'a ahun sa'atim. Ba' makalizuria. Ba' suust agda'cha kha'ftanyaw gya a'yye ta'keda. Ande' miggenyam nou. Yee huat ta'dirawi minjoo chaachin yee gallisut. Man gizt l'e tgrahizb ya'dirraga. Yeeh law sabawi diggafnna. Yoo ddamu masada talimato chen mellisoo. Yee mat aggan anikis kkasi. L'e zbu s'lil nibunawi metta'da s'nna. Ka'kha'faach gher metta'da ki takami endona. Yee tgrahizb ya'dimokrasa yee parti t'de pa' gallisam. Yee parti ulik amambar doktor aaregayi barihe. Yaa gher mekkila ke asrawit. Hizbin l'e kha'fa adaga ya gallit on. Yee huat ni yeeshib barbudin be mekkila kel. Kalilun wada salam endemi mellis. Mulu emnet indalla chow galsaw. Man gistim iska mech arraxaw. Halaafi netun beulandi wedt amta'yikwaal. Ande doktor aaregawi galsa. Ha' shib bariw yee huat budin. Be aafu le tgrahizb endemi konbi galsam. Sifat s'ma txow yeek o'yion. Sarat grahizb ndrgit o'chini. Zariyim bhamad gam talat netun arraga aktual. Yee shib bar budinu amra roch. Dhaun iye tgrahizbin. Wada gwon bhametaw. Be aaddi saba samayitakkas fuk o'chin kamagambat alfo. Lijuot xa txon leti mirtna. Lihkmanna wadawitch agar bhamalak. Yedilot nuru sinuru mekoyita chie tsa wakal. Budinu msabawi rdataa sach inna. Kalkaib bhamhun. Hizbun bha irhaab. Yee sabawi rdataa tgganya bha madrag. Lekadriw txam manjina. Mabta txow nndayt ayyiku bha madrag. Hizbun legil ala matxow maasfets amyadrgu. Sittak ambaatxow. Koyitwal iyalu tlik amambaru. Bha siltan zemenu. Tamesasay politikawinna. Ekonomiyawi. Afanawatchin bha eitiob ya hazblai. Adrsoal limbilual. Bha talayyim. Bha hagari tuaddaat ujtigil. Kha siltanu tashkantro. Mekalay la maktam. Yeta gaddadawudin. Kha tatiyyak inna tlamadan. Rasun bha maddaraajat. Ya hagar mekalaakialay tgat bha masan zir. Hagar tornetustim ndit gaba. Mas gaddadun anistu al. Hewaat lhe txgrahiz biyan milla kawun. Sabawi rdata. Lashrawi tkallab bha magal. Hizbun bha irraab ijekat tawnduna. Yeta komut lika manbaru. Sabawi rdata. ċinnaw yemetu. Andishi seddismatu. Yesabawi rdata. Čañ makinu. ċinna. Bha bzushi. Litrochi yemmi kottar. Nedaaj bha mezhraf. Lhwattad drawi agel gluot bha magal. Rdata. Lhizbun ndaydrs. Madragunim aws tal. Bha tamasasay malkum. Yetigray wattat ujn. Lhë tornet yema gaddah. Hizbun bha tarik aytut bha maya wkaw. Sako ka wstim ndiyodik adrgwal yalut. Dr. Aragawi. Jagnaw yahagirmak kalak ya srawit. Hizbun kanna zinna. Kalilu jt alatu jlame kalakil. Yadrraga yalloon nkisik kase. Bha maat tanakir. Yhe hizbun. Yerraabna. Yeselen bona gudat. Maak kemun mekattil. Alla betim bilgwal. Lhizyim. Alemak ifmaha bresib. Kame ngistigun. Ndikum. Meta yeka chon. Kya ethiopya zina aagil glu zheg bhaal. Yetho sada bhaal lew irmijam. Kya andandiyoj hayloj yemmissamu. Allas fellagi dimsojim. Yershibbar budunun. Lemaadan yemmissamu dimsoj. Meho na chon. Yetha kasu tlika membaru. Wudkatun bha maarra gagat. Gizien lamegzat. Salam fellagi mislo. Yek rabia lau budunna. Lhetoru tala laakya chyuhu. Bha mechuhut. Midao jsai gaddib. Yetjem maru sara. Tatanakro. Mekaddal indaallabba tmnow. Doktor aragai bari. Yeagallasud. Arumia kallallu. Arumia kallallu ka andi shi sobalai. Ishin yabala ta galluwaal. Bola tost. Babuzu shi tamarkuwaal. But aam significant inbibbal. Wutteeth hamma sara amdi tssarraw arumiaan. Hulet tenyaw amaraa kallallu. Arumia kallallu ka andi shafi sara tssarrawal. Babinishanguulim. Safi sara tssarrawal. Balshababana kontrobandim tssarrawal. Badimuri ggamak ggamna huu. Babalifaw ka hizbuiyit buhala salami marraga gat. Salami haska bergim haska basrachin. Wutteeth iya matta na hu. Ggamak ggamna na. Hizbundamu na huyaiwaal. Hizbundamu na huyaiyitin. Bakalwudar banabbaro reporti sa maut. Khachaf chaf. Khachaf chaf. Hithiwepia dhustinyan. Amaraa kallallu bichasaywa. Meraab gojjam betam dhustinyan. Basalam maska beru. Hien. Kiblaatu kristiyan. Katachala. Heido bea waayu. Taftawal lai metu. Mietuwa dhustin. Heido bea waayu. Wuna tinnu. Samonu taftawal lai metu. Wuna tinnu. Wuna tinnu. Wuna tinnu. Wuna tinnu. Wuna tinnu. Ther oOO. I paraul presidenntA. y que el presidente se llamó al marco, que se llamó al ministro de suerte en el país. En el día de hoy yo llamo al ministro de Salamón, y antes de hablar del ministro de Salamón, el ministro de Salamón es que se llamó al ministro de Salamón, se enviaste en cuanto a esto, que se envieses y trató al ministro de Salamón, 7 cuenos. 7 cuenos yausticumum, IKEA, 7 cuenos y todo el día. Así que que cuando salamé al pecado, que no se llama que se lea. No, no, no se lea. No se lea. le dije a la palabra y le daba a la palabra. Si no se acertara así, en el mismo tiempo, no se acertara. Si tiene que ser un objetivo, el objetivo es decir, qué es lo que tiene, a suerte, a suerte, a suerte y a suerte. Es decir, es que no se acertara. Si no se acertara, la gente se acertara, no se acertara. Donde la gente se acertara. Eso es todo lo que está diciendo. Pero no nos responde en ello. Mi caso de que, esta es la自由 de Estados Unidos. Sonido con profesor, dijo que, ala que, del Estado esQue-a歪. Desde lo que haya dicho, lo que lo dije es que, hace ser la derecha. A la derecha es una derecha. ¿A que hay un gobierno federal? Más información es un gobierno más o menos. Y un共有imiento más o menos de un gobierno sobre el gobierno. Nosotros tenemos que ver con todo el gobierno. Y nosotros. Unos. Y nos vamos a tener el presidente, nos vamos a tener el gobierno. Se acuerda, en el compromiso de la Security Council se ha demostrado que todo el país tiene su calidad, el emphoramiento de la ley, y se acuerda como el presidente. La ley. Lo que lo dice así. ¿Federamente? Si... y se convierte en el autor de los ciudadanos de la ciudad, y se le encuadra a todos los ciudadanos. Y se le encuadra a todos los ciudadanos, y se le encuadra a todos los ciudadanos. Cuando los ciudadanos se le encuadra a todas las autoridades, En el caso de la operación, 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 en el caso de la operación,